¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, tiempo a partir de ahora aquí en la 8 Mediterráneo para la actualidad de la Iglesia en Valencia. Este domingo vamos a celebrar en la diócesis valentina el día del seminario, una jornada que quiere llamar la atención sobre la importancia del surgimiento de vocaciones al sacerdocio en la Iglesia y que pide también la colaboración de todos los cristianos con la formación de los seminaristas a través de la oración y también de la ayuda económica. Hoy con motivo de ese día del seminario que se celebra este año con el lema de pastores misioneros vamos a conocer el testimonio vocacional de uno de los jóvenes que se está formando en nuestra diócesis para ser sacerdote. Así es Eduardo y se trata precisamente de Vicente Sanchis, seminarista de cuarto curso. Él nos va a contar cómo surgió su llamada a la vida sacerdotal y también nos explicará la colaboración pastoral que está desarrollando en la actualidad en una parroquia valenciana. Durante unos años todos los seminaristas de nuestra diócesis dedican una parte de su formación como sacerdotes a colaborar en las parroquias. En el caso de Vicente, él realiza esa labor en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del barrio valenciano de Cañamelar. En esta entrevista que mantuvimos con él intervendrá también, como enseguida verán, el párroco de esa misma iglesia, Juan Pons. Esto es lo que nos han contado ambos. Yo creo que tiene... O sea, esto no es que sea así una herramienta, sino que yo creo que es una realidad que en el seminario te ofrece para poder prepararte mejor. para un futuro ordenarte sacerdote. Entonces, entre esas funciones, por decirlo de una forma que tiene la pastoral, tiene por un lado poder acompañar a un sacerdote en su ministerio para aprender a ejercer el ministerio. Por otra parte, poder ya vivir un poco la vida parroquial desde un punto de vista más, desde el sacerdote, en el que puedas ver cómo funciona una parroquia, qué cosas se deben hacer, qué cosas no se deben hacer, en plan práctico. Y por otra parte también, yo creo que una parte importante es ir conociendo ya al pueblo que en un futuro vas a servir, porque aunque sirvas en otra parroquia, forma parte de la misma diócesis y al final conoces mejor alguna realidad parroquial que luego puede ser muy similar a la tuya o que puede ser la misma. Y yo creo que también tiene ese sentido. Y posiblemente me deje alguno más, pero vamos, es un poco esto. Sí, y luego pues eso, un poco también, en la línea de lo que ha dicho Vicente, lo que dices tú Vicente, también una realidad que muchas veces es una realidad de contraste. Esta realidad es muy bueno que Vicente la conozca, un poco para complementar toda la evidencia de fe parroquial que ha tenido ya en la parroquia de San José María. Yo creo que la principal actividad que hace un seminarista en la parroquia de pastoral es acompañar al párroco en las labores que hace en la parroquia. Principalmente el fin de semana, que es cuando ejerce, cuando vamos a la pastoral, pero bueno, en concreto en Semana Santa, por ejemplo, que la actividad es muy... Durante todas las vacaciones de Semana Santa o en Navidad o en momentos concretos, el campamento en verano también, ¿no? No solo es el fin de semana, sino que, pero bueno, que principalmente acompañar al sacerdote en las actividades del fin de semana, que es pues con los jóvenes, en las misas, en la catequesis, en el acompañamiento a los diferentes grupos, un poco aprender de cómo se funciona y las cosas que hace el sacerdote, rezar con él, pues eso, ¿no? Estar en las diferentes reuniones, en la actividad y luego también un poco al servicio de la necesidad de lo que puedes ejercer como seminarista, pues ayudando en misa, acompañando al grupo de jóvenes, principalmente, ¿no? En la parroquia hay un buen grupo de jóvenes, en la pastora juvenil de Rosario, que ahí pues estoy involucrado de forma directa, ¿no? Pues junto con los demás monitores en el grupo, por ejemplo, de confirmación. Y un poco eso, pues estar al servicio, o sea, principalmente acompañar para aprender y estar al servicio de lo que haga falta. Sí, está siendo una riqueza, la verdad, Vicente, con el grupo de... que el grupo del cual es educador está siendo una riqueza, ¿no? Porque yo veo que cada vez, pues tú estás siendo un referente para esos jóvenes, ¿no? Para esos chicos y chicas que vienen a ese grupo. Veo que cada vez hay una relación, una complicidad mayor, ¿no? Y bueno, creo que es muy bonito, ¿no? Esto es una cosa... y esto se hace a base de estar, esto se produce gracias al tiempo que él ha dedicado a estar con esos chavales, ¿no? Porque al final lo importante es eso, lo que ha dicho Vicente, el estar, ¿no? El estar y el participar de la vida parroquial, ¿no? A veces tenemos el peligro de vivir nuestra vida, ¿no? Sacerdotes, seminaristas, desde el hacer, ¿no? Hacer muchas cosas, hacer... Y al final, pues eso es estar, y es lo que está haciendo él, estar y acompañar a ese grupo. A ver, yo generalmente, o sea, todos los fines que estoy en la parroquia aprendo algo nuevo, porque es la realidad. Una forma diferente de acompañar a los jóvenes, de estar con los niños, de incluso a la gente mayor en la parroquia, ¿no? Porque no solo por estar en misa con la gente, quiero decir, te relacionas solo con ellos igual, pues eso, como con los jóvenes cuando estás hablando, sino cuando está la gente en misa, después hablando, tal, estando con la gente, ¿no? Bueno. Y yo, por ejemplo, el año pasado, en Semana Santa, que hubo, bueno, muchas de las procesiones no pudieron salir por el tema de la lluvia, pero yo vi la implicación que tenían los jóvenes en la parroquia, ¿no? De querer estar, de rezar juntos, de... Que, joder, la verdad es que me impresionó muchísimo y en ese momento yo, la verdad es que me sentí muy... O sea, como que el Señor ahí me estaba, me estaba, pues eso, pues regalando un momento muy, muy importante, ¿no? Y luego continuamente, por ejemplo, en el campamento de la parroquia, ¿no? En los fines de semana, los sábados por la tarde, ¿no? Con los jóvenes, la catequesis con los niños, las misas... No sé, siempre son momentos muy especiales, ¿no? A mí personalmente me han parecido momentos así muy buenos cuando ha habido bautismos en la misa de los niños, ¿no? Porque es una cosa que me ha parecido como muy catequética, ¿no? Que los otros niños puedan ver cómo se bautizan otros y las primeras comuniones... A mí, por ejemplo, me ayudó mucho Vicente en el campamento, ¿no? O sea, durante todo el año, pues que había, a lo mejor, vivencias personales que a lo mejor no lo puedes compartir así públicamente, pero que a él sí que se lo puedes compartir porque hablamos un poco el mismo lenguaje y porque estamos un poco llamados a lo mismo, ¿no? Entonces sí que ha habido momentos donde yo he descansado en Vicente de compartir a lo mejor, pues, situaciones que me han agobiado, que me han costado, ¿no? Y, bueno, y también en el campamento lo mismo, ¿no? Es decir, momentos de rezar juntos, de celebrar la Eucaristía, de eso, de compartir como estamos, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que nos ha ayudado. A mí me ha ayudado mucho y me ha hecho mucho bien. Y eso, si no hubiera estado en él, no hubiera sido posible. Esa es la verdad. Pues, bueno, a ver, yo, pues, nací en una familia cristiana, somos siete hermanos. Mis padres, pues, siempre nos han ayudado en la fe, en casa hemos respirado, un ambiente de fe. Tengo un tío sacerdote, tengo familia, pues, que ha entrado su vida por la iglesia y mis abuelos, bueno. Y yo he crecido un poco, pues, en este ambiente, ¿no? También en el colegio, que yo estoy en el Colegio de Verdad de Torrent, comunitario católico, en el que también hemos vivido la fe de una forma muy natural en el colegio. Y, bueno, he ido recibiendo los sacramentos y en un momento determinado, en el segundo bachiller, pues, yo me planteo un poco qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Un poco por ver hacia qué mundo profesional tiendo, ¿no? Y, bueno, pues, qué va a ser de mí, ¿no? Es una época en la que te preguntas cosas, pues, más, como más grandes, ¿no? Porque antes no has tenido capacidad de decisión de muchas cosas, pero en el segundo bachiller, ¿no? ¿Qué carrera, qué voy a dedicarme, tal? Son decisiones importantes. Entonces, yo en ese momento, pues, comienzo a plantearme seriamente la vocación al sacerdocio. A mí me había interpelado mucho, pues, la decisión de algunos amigos de mi familia que habían entrenado su vida y estaban en el seminario, que, vamos, habían decidido ser sacerdotes, y a mí eso me impactó mucho, ¿no? Entonces, viendo un poco esos testimonios, pues, yo empecé a interpelar, bueno, vi que el Señor me interpelaba un poco, ¿no? Y, oye, ¿y tú qué vas a hacer por mí, no? Yo, la verdad es que tenía una vida de oración, pues, como se puede tener en esa edad, ¿no? Pues, tampoco muy intensa, pero, bueno, que yo tenía una relación con Dios, ¿no? Cierta relación con Dios a través de los sacramentos y de la oración. Y, bueno, pues, en ese diálogo un poco, pues, vi que el Señor podía estar llamando, pero yo al mismo tiempo me encontraba con bastante miedo, ¿no? Bueno, decidí irme a Madrid a estudiar la carrera de comunicación audiovisual y dejar atrás el tema de la vocación al sacerdocio, ¿no? Y, bueno, pues, decidí estudiar la carrera de comunicación para dedicarme en un futuro, pues, al cine, a la radio, a la televisión, era el mundo que veía que más me interesaba, ¿no? Y, bueno, ya estando en Madrid y estudiando la carrera, poco a poco, pues, fui descubriendo que, pues, todo aquello que veía que me podía hacer feliz, me hacía feliz, pero que no me llenaba, ¿no? O sea, yo veía que a mí faltaba algo. Y, bueno, pues, ya en cuarto de carrera, ¿no? En los últimos meses estaba estudiando allí y entonces, pues, pude ver de una forma como mucho más clara, ¿no? La llamada del Señor y, nada, decidí volver a Valencia y entrar al seminario. Y desde entonces, pues, vamos, he ido cada año, ¿no? Y en cada paso y cada etapa dentro del seminario, pues, he ido viendo como el Señor, pues, me ratificaba, ¿no? La vocación y me he sentido, pues, cada vez, pues, llamado, ¿no? Y eso, y más alegre, porque al final yo creo que lo que el Señor, o sea, la principal, el principal síntoma, ¿no? De la llamada del Señor yo creo que es la alegría, ¿no? O sea, cuando descubres lo que el Señor quiere de ti, ¿no? Pues, o sea, lo que vas sintiendo es cada vez una mayor alegría, ¿no? De poder entregarte al Señor y poder verte confirmado, ¿no? En la vocación. Tente añadir que, o sea, pues, todo lo que estoy aprendiendo en la pastoral, porque al final es verdad que yo es una realidad muy diferente a la que he vivido. Y Juan, la verdad es que está teniendo mucha paciencia conmigo porque yo hay muchas cosas que tengo que aprender, que es la primera vez que estoy en una parroquia destinada, o sea, que son... Al final, en cada parroquia y en cada realidad se funciona de una forma, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo a ver cómo, pues, cómo entregarte mejor, ¿no? Y en ese sentido, joder, pues, he aprendido muchísimo de Juan y además me trata con mucha paciencia, que muchas cosas que ya ahí voy de primerizo y tal y nada, eso. Yo creo que un poco lo que él ha dicho, ¿no? En fin, él es un regalo para la parroquia y es un testimonio y es una, pues, eso, siempre es un estímulo, ¿no? Para, pues, para mí, ¿no? Para mí es un estímulo porque me recuerda un poco, pues, un poco, pues, mis orígenes, ¿no? Un poco, recordar un poco el amor primero que a veces, pues, pues, se nos enfría, ¿no? Y esa llamada del Señor, pues, a vivirla, ¿no? Y luego para la parroquia, pues, también, o sea, los jóvenes, pues, a él le ven, le preguntan y muchas cosas que a lo mejor a mí no se traen a preguntarme y a él sí, ¿no? Entonces siempre es un signo de cercanía para mucha gente, ¿no? Para los jóvenes, para los educadores, pues, bueno, en ese sentido, pues, disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que el Señor nos pone en este momento de nuestra vida, ¿no? Y, pues, gracias por esa entrevista a Vicente y a Juan. Recuerden que este domingo celebramos en la diócesis de Valencia el día del seminario y que las colectas de las misas de este domingo irán destinadas íntegramente a colaborar en la formación de los seminaristas. Hablamos ahora de Manos Unidas, la ONG Católica para el Desarrollo, que ha vivido en febrero su mes grande. Así es, estamos hablando de febrero, el mes en el que Manos Unidas ha presentado su campaña de ayuda para paliar el hambre en los países más pobres. Varios de sus representantes estuvieron hace unas semanas aquí en el plato de encuentros, como recordarán, para hablarnos de los proyectos que han preparado para este año 2020. Y ahora queremos invitarles a conocer cómo fue la presentación oficial de esta campaña. Se llevó a cabo hace unos días en el Palacio de la Colomina, en Valencia. Veamos. Manos Unidas Valencia ha presentado su campaña de este año bajo el lema «Quién más sufre el maltrato al planeta, no eres tú». La presentación tuvo lugar en el Palacio Colomina, CEU, de la capital valenciana. Este año, precisamente, nuestra campaña trata sobre la casa común, sobre el cuidado de la casa común, sobre todos los problemas que existen y que acarrean pobreza en los países del sur a causa del cambio climático. Y gracias a las parroquias, a las comarcales y a todos los voluntarios, a todos los que están comprometidos con Manos Unidas, cada vez necesitamos que se unan más manos para seguir adelante con tantos proyectos que tenemos por hacer. El acto contó con el testimonio de Manuel Fernández García, misionero en la República Democrática del Congo desde hace casi 25 años. En la actualidad desarrolla su labor en el Centro Pedagógico de Estudio y Documentación de la Ciudad Kongoleña de Bunia, un centro promovido por Manos Unidas que supone un punto de encuentro entre etnias. «Si nosotros tenemos conciencia del bien común, si tenemos conciencia de nuestro bienestar, ¿por qué no dejamos a esos pueblos que nosotros mismos decimos que están en vías de desarrollo, ¿por qué no los dejamos verdaderamente hacer su vida y su camino? Pues no habría ni desplazados ni refugiados. Fijaos la cantidad de obstáculos que le ponemos a esa gente que nosotros mismos, con nuestra manera de vivir, nuestra indiferencia a veces de lo que está pasando un poco más lejos de aquí, de nuestra frontera, pues estamos contribuyendo un poco a ese malestar». El objetivo de la campaña de este año es concienciar de la importancia de adoptar estilos de vida, de producción y de consumo más sostenibles. Durante los 12 meses que dure la campaña Manos Unidas Valencia se va a centrar en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millones de personas. La entidad defiende que la crisis climática tiene ante todo un rostro humano, el de 821 millones de personas castigadas por el hambre. En el marco de esta campaña Manos Unidas Valencia impulsarán nueve proyectos para luchar contra el hambre. Igualmente, colegios y parroquias de la diócesis de Valencia han organizado cenas del hambre y almuerzos solidarios en los que solo se consume pan, aceite y sal con motivo de la celebración del Día del Ayuno Voluntario. Continuamos en encuentros aquí en la 8 Mediterráneo y nos situamos ahora en la Catedral de Valencia. Allí se celebró hace unos pocos días la toma de posesión de dos nuevos canónigos. Así es, se trata de los sacerdotes José Verdeguer y Fernando Salón. Presidió la ceremonia el arzobispo de Valencia y el cardenal Antonio Cañizares. Más datos en esta crónica de nuestra compañera Marta Almela. Los sacerdotes valencianos José Verdeguer y Fernando Salón tomaron posesión como nuevos canónigos de la Catedral de Valencia. El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares presidió la celebración que dio comienzo en la sala capitular de la Catedral desde donde los nuevos canónigos se dirigieron al altar mayor. Tras la celebración de la liturgia de la palabra y la humilidad los canónigos realizaron la profesión de fe y juraron los estatutos y las costumbres del cabildo. Después del juramento los nuevos canónigos ocuparon sus asientos en el coro de la SEO. José Verdeguer fue nombrado canónigo conservador del patrimonio artístico y director del Museo Catedralicio, cargo en el que sustituye a Jaime Sánchez, rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Por su parte, Fernando Salón fue nombrado canónigo honorario con motivo de su densa trayectoria sacerdotal. Bien, pues continuamos y vamos a seguir recorriendo la actualidad de la Iglesia en Valencia, en este caso a través del periódico Paraula que edita todas las semanas el Arzobispado de Valencia. Así es, y entonces nos vamos directamente a la sala de redacción donde se encuentra nuestra compañera Belén Nava y nos cuenta los principales contenidos de la edición de esta semana. Buenos días, Belén. Buenos días, esta semana en Paraula el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, analiza en una extensa entrevista la pérdida de valores de la sociedad, la juventud o la educación. Además, en el Semanario Arzobispado, el Cardenal aborda la situación de la Iglesia y asegura que es necesaria una renovación interior. Además, con motivo del día del seminario, acompañamos a tres seminaristas y a tres pádrocos que comparten su labor pastoral. Es, en definitiva, el reto de formar a los futuros sacerdotes con impulso misionero. Antes del inicio de la cuaresma, en Paraula analizamos ocho cosas que debemos saber acerca del perdón y de la confesión. Y el pares presentar de Vallada ya avanza camino de los altares. Se cierra el proceso por un posible milagro que tuvo lugar en Shatiba en el año 1942 cuando se produjo la curación de una mujer que llevaba diez años gravemente enferma. Esto es todo por esta semana. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de nuestra página web payaula.org. Nos vemos. Muchas gracias a Belén. Nos estamos acercando al final de nuestro programa de hoy, pero nos queda tiempo todavía para un último testimonio. El de un joven católico de 30 años, ingeniero de diseño industrial y que es el único español preseleccionado en el concurso de proyectos para reconstruir Notre Dame después del incendio sufrido por la Catedral de París el pasado año. Se presentaron un total de 300 proyectos procedentes de 60 países y solo consiguieron pasar la primera criba, 50 de ellos, entre ellos el de nuestro próximo protagonista. Así es, se trata de Fran Canos, un ingeniero vecino de la localidad castellonense de Nules que desde su fe cristiana decidió presentarse al concurso para reconstruir Notre Dame. Enfocado su propuesta como un regalo a Dios según sus propias palabras. Fran visitó recientemente la ciudad de Valencia y explicó los detalles de su proyecto. Una entrevista que han realizado los compañeros de la oficina de comunicación del Opus Dei en Valencia y en la que Fran Canos deja constancia de su forma de entender el trabajo y la vida desde la fe. Veamos. Cuando se incendia Notre Dame, yo me acuerdo de las imágenes, que eran unas imágenes que no te lo creías. Dices, esto no me lo creo, coño, que se esté quemando Notre Dame. Me impactó, veo fotos, leo la historia, veo el templo, dices, guau, qué pena, me descargo un archivo en 3D y empiezo a ver Notre Dame todo en 3D. Y yo pienso, tal cual, digo, aquí el tío que tiene que hacer Notre Dame es un marrón. Es que estéticamente Notre Dame es perfecta. Y no sé, un flashazo, tal cual, ¿eh? O sea, quiero decir, hay proyectos que tú trabajas y estudias y meditas. Pero esto, digo, aquí el tío que lo haga tiene que atacar los contrafuertes. Yo la cubierta y la aguja la hago tal y como era antes. Tengo esa idea potente, lo que me falta es aplicar tecnología actual. Y entonces, cuando yo cojo la piedra, la subo por encima de la cubierta y la torsiono. Y de este modo se podría integrar la catedral y protegerla. Claro, ahí es pecar un poco de descarado, ¿no? Y decir, ¿me pongo a hacerlo sin concurso ni nada por mi cuenta? Por decir, me mola. Porque yo creo que el diseño, a nivel, está muy bien para ganar dinero, para sobrevivir, para prestigios, premios y tal. Pero creo que el diseño, lo que mola, es hacer cosas que se queden en la historia. Esto se puede hacer un regalo para Dios. ¿Cómo le gustaría a Dios que fuera Notre Dame en el siglo XXI? Estudié Ingeniería de Diseño Industrial sin saber lo que era, ni me esperaba. Un profesor del colegio Miralbén me dijo oye, yo creo que te veo perfil de Ingeniero de Diseño Industrial. Y me dijo, oye, ¿eso qué es? Y nada, bueno, pues empecé a hacer la carrera. Es cuando me enamoré del diseño, de la creatividad. Y vi que encima de enamorarme del trabajo, bien hecho, me di cuenta que se me la va un poquito bien, o que destacaba, que nunca había destacado en mi vida en nada, o sea, en nada, en nada, en nada, en nada. El momento que a mí me lanza un poco a ser un poco más reconocida o a salirme de ese sitio de confort es una grifería de Solisurface que se fusiona con la encimera, ¿no? Por muy buen grifo que te compres, lo pones encima de la encimera y con el tiempo, en la junta de abajo, se queda la suciedad. Se me ocurre fusionar la grifería con la encimera, hacer toda una pieza única en el mundo, lo patento y ahí es cuando nos presentamos al mejor concurso del mundo, Red Dot Design, que el Red Dot Design son los Oscars, o sea, es el mejor premio del mundo de diseño. Recibo el correo, todo en inglés, enhorabuena, has ganado el Red Dot Design, tal, tal, tal. Y me quedo, como decir, pues así que es Dios, obviamente, que te está guiando, como decir, mira, ahí te pongo un regalazo que vas a flipar. Y yo creo que no hay que tener miedo, en cierta medida, porque hoy vivimos en un mundo complicado, donde ser católico, pues, asusta, y sobre todo a los jóvenes, pero yo creo que, no sé, ahí estamos, hay que hacerlo bien, lo mejor posible, y enseñarlo. Yo los domingos, cuando voy a misa, al principio, pues me iba por los callejones, porque me daba vergüenza, por si acaso, algún amigo me paraba y me decía, ¿ah, dónde vas? Voy a misa. ¿A misa? ¡Oh! Ya me da igual. Me voy a misa, he hecho Notre Dame, ahora estoy pensando en rosario, o sea, quiero decir, que esa temática me parece que me hace bien, y por eso intentas trabajarla. San José María de Escribá dice, con el trabajo, te puedes ganar el cielo, ¿no? Pues oye, en verdad es una suerte, o sea, poder ganar el cielo con el trabajo, porque a mí me cuesta mucho rezar, me cuesta muchísimo, el de hacer 10 minutos de oración, para mí es mucho, me cuesta, y yo, bueno, si son 10, pero el decir, en el tema de la catedral, oye, ahí va, y lo voy a hacer bien, y encima te lo ofrezco, y si no sale, pues ahí va, un regalo, yo creo que, y que encima te dicen, puedes ir al cielo, gracias a eso, pues bueno, está muy bien, es decir, es una virtud que se puede hacer, porque tienes que hacerlo, tienes que trabajar, y si encima trabajas bien, y lo ofreces, pues oye, salvamos ya. Y pues muchas gracias a la oficina de comunicación de Lopurde, aquí en Valencia, por ese vídeo, por ese testimonio, nosotros volvemos ya, la semana que viene, con más testimonios como ese, con más noticias de la actualidad de la iglesia, principalmente la de aquí, la de la diócesis de Valencia. Como siempre, les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter, y seguirnos también en el canal de YouTube de Archivalencia, donde enseguida estará colgado este programa. Será hasta la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias!